El campeón se lanzará Soy Chester, chetos Disfruto del paisaje ¡Qué delicia! Por mis chetos voy deprisa Me vas a perdonar, pero es mi turno de volar ¡Qué guapa, nena! Pero ahorita no vale la pena ¡Por fin los atrapé! Ya me enredé y sin chetos me quedé Chetos, sabor a queso y más que eso Si yo le pegara al gordo loto Me convertiría en una estrella de cine Nosotros compraríamos la casa de nuestros sueños Y viviríamos felices para siempre Como las películas Yo podría dirigir mi primer largometraje El día que le pegué al gordo loto Hoy podría ser su día Pégale al gordo, juegue el loto Y ponga Topper en juego Yми mi primer Boo erg смотрите ビdv Junior Jnmooig Hba Jnmooig It could be emie Jnmooig Jnmooig Taz, honey, I'm home from doing selfless charity work. Taz, what have you got there, sweetest? No! Taz! Oh, how could you? That was my very favorite face, Taz. You broke the very first present your father ever gave to me. And it can never be replaced. Boo-hoo! 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 Música Música